Eso a mí me importa poco Si no te largas de aquí Te meto el palo en el... ¡Compadre! ¡Compadre! ¿Compadre qué? ¿Ajá? ¿Vas a salir? No puedo salir ¿Y esa vaina? ¿Mi mujer no me deja? ¿Qué? ¿Tu mujer qué hay? ¿No me deja? Esta mujer que está loca Vamos a ver, hombre, punta de pila ¿Loca? Más loca será tu madre Jason de aquí hoy no me sale Así que agarra tu caminito Y devuélvete por donde viniste ¿Que no sale? ¿Qué te estás creyendo tú? Tú no eres su mamá Si yo fuera mi compadre ¡Compadre! Te mamarás tu dejá ¡Compadre! 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 Mira tú, peladito muchachito Tócate Puedes decir lo que sea Eso a mí me importa poco Si no te largas de aquí Te meto el palo en el fútbol En la cabeza Pa' que sea serio ¡Compadre! ¡Suéltela! Mari déjame salir No me voy a demorar Me tomó un par de cervezas Y enseguida para atrás Señor Toca y ve Hoy tú no vas a salir Menos a perder el rato Conte ya mismo a trapear Y después lavar los platos Amigo toca Mire usted, señor maluco Deje quieto a mi papá Porque si no con el palo Mi mamá le va a pegar Mami, mami Mi papá está abriendo el candado Que niñita Torziquita De eso usted es la culpable Como sea Hoy me llevo Pa' la calle a mi compadre Toma, vamos Vamos, vete por el techo Vamos Allá están las mujeres Que nos están esperando Que qué Teo, ¿qué? Teo, ¿qué? Teo, ¿qué? Teo, ¿qué? Gracias.